Acaban de llegar Dory y Brogy, los piratas gigantes guerreros, de una manera épica y sorpresiva a Eked. Y eso ha avivado una teoría muy poderosa dentro del mundo de One Piece. Y esa es, ¿es posible que Shanks sea traidor? ¿Es posible que Shanks sea malvado? Vamos a hablar de esto que es muy interesante. Y es que la última vez que vimos a Shanks se nos certifica de alguna manera que estaba en el BAF, no precisamente en la ciudad, sino en las afueras. Ahí veíamos que estaba en un bar con su tripulación poderosa, pero también con Dory y Brogy, gigantes legendarios que formaban parte de los piratas gigantes guerreros. Una tripulación que dominaba hace 100 años el nuevo mundo. Y es ahí justamente, en la costa del BAF, donde llega Eked. Llega Eked amenazando a un pueblo de gigantes legendario y soberano. Entonces Shanks actúa. Actúa y le da un camusari que le explota su arma misma en la cara y lo desgracia. Y por si quedaba algún tipo que esté con ganas de pelear en contra del BAF, Dory y Brogy se ponen en posición de ataque y mandan un poder impresionante para desgraciar a toda la tripulación de Kid y su barco. Entendiendo que Shanks, Dory y Brogy y estos piratas son nakamas, el hecho de que los veamos en Eked al poco tiempo, está surgiendo como una teoría de conspiración nuevamente lo de que Shanks puede ser malvado. Estamos pensando que quizás Shanks le dijo a Dory y Brogy que ciertamente requiere que lo lleven a el BAF. Es muy claro que el BAF es el futuro, sin embargo, el hecho de que ellos conozcan que es el dios del sol muy Warano Luffy es muy interesante. Sabemos que a Shanks durante el tiempo que estuvo como Junko no le interesaba teóricamente buscar activamente el One Piece. Sin embargo, es hasta que ve el póster de recompensa de Monkey D. Luffy cuando dice es el momento, es el tiempo. Seguramente es el instante de ir en busca del One Piece. Y es que la teoría de que Shanks es malvado certifica que él perdió el brazo porque quería de alguna manera motivar a Luffy. Y más que motivarlo, manipularlo. Porque te das cuenta que si un niño ve que tú das el brazo, que te mutilas ciertamente por su vida, seguramente lo manipularás, seguramente sentirá que tiene una deuda poderosa contigo. Y es que es muy claro, Shanks en esos tiempos, a pesar de que no era Junko, tenía un poder superior al maldito rey marino ridículo que a fin de cuentas Luffy en el capítulo 1 le gana fácilmente. Shanks incluso en la entrevista con Shirohige le dice que él dio su brazo por la nueva generación. Incentivó a la nueva generación entonces, ciertamente usando su brazo, lo que prevé una manipulación. Y más allá de eso, Shanks al darle el sombrero de paja y decirle que se lo regrese algún día cuando sea un gran pirata, él se convierte en un juez, en un juez de toda la personalidad de Monkey D. Luffy. Es aquel que va a validar la existencia de Luffy con piratas. Ciertamente cuando esté listo, va a aceptar el sombrero. Y es que Shanks estuvo con Goldie Roger. Shanks tiene conocimiento de lo que puede ser el One Piece. Si bien es cierto, él no llegó a la última isla Laftel, él se quedó con Bogie al enfermarse. Ciertamente tiene una promesa de llegar a Laftel justamente con el otro Yonko. Y de la misma manera, tiene muchos conocimientos. Estuvo con Scoper Gabán, Navigante Poderoso. Estuvo con Goldie Roger, por supuesto, y con Reilly. Y con todos los reminentes de la tripulación de Roger. Y evidentemente, al estar en esa tripulación, tienes que tener información del siglo vacío, información de la D, información de las armas ancestrales y todo eso. Es lo que nos puede hacer pensar que Shanks, sabiendo el poder y la importancia de la fruta, pudo haber manipulado a Luffy, ciertamente, para que se convirtiera en Nika. Y una vez convertido en Nika, ahí movilizarse para llegar a Laftel. Y parte de dicha movilización certifica que Nika, el dios del sol, debe aparecer en el BAF. El BAF, nación soberana. Porque son estos personajes los que tienen una reverencia hacia dicho dios del sol. Seguramente conocen la historia de Nika, la historia de Joy Boy. Es muy claro porque la longevidad de los gigantes es poderosa. Estamos hablando de que más o menos duran 350 años. Eso quiere decir que de los gigantes que están actualmente vivos, sus abuelos conocieron a Joy Boy en persona. El hype continúa, el hype crece, el hype se incrementa día con día con el BAF, nación soberana, donde nos van a dar información importantísima. Y todavía nos falta conocer lo que es Loki y cómo se va a desarrollar ese arco. Va a ser fascinante. Lo cierto es que es posible que Shanks haya mandado a Dory y Brogy manipulándolos o no para que lleven a Monkey D. Luffy o dios del sol Nika a el BAF. Pero no precisamente para que haya una entrevista entre Shanks y Luffy. Eso todavía no está listo para suceder. Sin embargo, Shanks ya está moviéndose y podemos teorizar con lo que dijo Ichiro Oda al inicio del año y fin del pasado, que se puede haber un encuentro poderoso entre Shanks y Kurohige. Oda dijo que entre este personaje y el otro, pero que era de los más esperados. ¿Y qué mejor que estos dos? Teach o Shanks. Yo creo que si tú no crees que Shanks es traidor o es malo, al menos la duda está prevista. En el mundo de One Piece. Y si no, vámonos al capítulo 96 del manga, donde hay uno de los capítulos más importantes, donde se certifica o de alguna manera se pone la pregunta al lector de que si Luffy está realmente destinado a ser o es simplemente su sueño. Es ahí muy interesante que Oda termine ese capítulo. Pero una página antes vean a quién nos encontramos, a Shanks y de una manera macabra. En este capítulo, Ichiro Oda nos pone la pregunta, ¿Luffy tiene como sueño ser rey de los piratas o es su destino? Y en una historia que se trata de búsqueda de la libertad, aquellos que te manipulan van en contra de los principios básicos, lo que implicaría que aquel que le dio la misión, su caracterización y se convierte en el juez que certificará a Luffy como gran pirata o no, esto es Shanks como un posible traidor. La posibilidad ahí existe. Y tan existe que en ese mismo capítulo donde se plantea el destino contra la libertad, está Shanks con una cara malvada. Por Dios, vean esa cara. Esa cara parece de un maligno, criminal, impresionante y ciertamente manipulador. Me da mucha curiosidad qué es lo que va a hacer Ichiro Oda con eso. Lo cierto es que son tiempos buenos porque son tiempos del B.A.F., tiempo de gigantes, tiempo de gigantomachia, tiempo de Loki, tiempo de Hydrodim, tiempo de Dory y Brogy, tiempo de desarrollo de Usopp, tiempo de Luffy, tiempo de Nika y tiempo de acercarnos al arco más impresionante del nuevo mundo. El B.A.F. Nación Soberana.